Bienvenidos a Fútbol Picante, tenemos un programa completísimo esta noche, acompáñanos durante la próxima hora. Hoy tengo el gusto de acompañar a Rafael Puente, ¿cómo estás Rafa? Bien Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ángel García Torana, ¿cómo estás? Hola Ciro, ¿cómo están todos? Buenas noches. Héctor Huerta. Hola, ¿qué tal Ciro? Buenas noches a todos. Juan Carlos Gabriel. Ciro, todos buenas noches. La alienación de esta noche y comenzamos con el capitán de la selección mexicana. Es una larga charla que tuvo Andrés Guardado con John Sutcliffe, les presentamos la primera parte, esta dedicada exclusivamente a selección nacional. Adelante. Esa noche en el estadio de Santa Clara ante Chile, ¿qué les pasó a Andrés? Que no pasó, ¿no? La verdad que pasó de todo. Principalmente, hablando exclusivamente de fútbol, no entramos como debimos haber entrado. Mucha gente dice, ¿cómo no vas a entrar en unos cuartos de final como no tienes que entrar? Pues sí, pero pues pasa, ¿no? Somos seres humanos y nos equivocamos, ¿no? En cómo enfrentar el partido o cómo empezar el partido. Y después hay lapsos durante el partido que nuestra mente nos jugó malas pasadas, que no fuimos capaces de que calle un gol, que calle el segundo y a lo mejor poner un orden de yo como capitán o mejor decir, a ver, cabrón, perdón, a ver, vamos, vénganse, ponte aquí, vamos a armarnos bien, vamos primero que no nos hagan el tercero y vamos a buscar el primero para meternos en el partido, ¿no? Y eso yo creo que lo intentamos hacer en el segundo tiempo, pero a la primera que quisimos salir, nos roban la pelota, pum, pum, el tercero, mentalmente nos venimos abajo y ya. Lo demás, la verdad que prácticamente nos dejamos ir, ¿no? Que no tiene que pasar, que fue un desastre de principio a fin y eso yo creo que nunca lo he huido o nunca he huido de una responsabilidad cuando las cosas van mal. Acabas de decir, nos dejamos ir, ¿a qué lo atribuyes? A muchas cosas. La cabeza te digo, durante un partido te juegan muchas cosas, ¿no? Y cuando te quieres meter, te meten el tercero, te meten el cuarto, entonces dices, uff, te empiezas a pensar en que se acabe esto ya. Después de la derrota contra Chile, hablaba con el patrón Bermúdez, jugador de Boca Juniors, de Colombia, el patrón Bermúdez me decía que hay momentos que hay que buscar ir a cerrar el partido, o sea, ir a hablar con el capitán y decir, o le bajan, o a ver si uno de estos jugadores no juega el próximo partido. ¿Qué tanto pasó eso por la mente en la cancha? Pues, un poco, y en este partido no pasó tanto, con el único que tuve una conversación de ese tipo fue con Moreno. También por la misma confianza que nos teníamos en el PSD, yo le dije, Moreno, cabrón, hay que hacer algo porque nos van a caer diez, güey, ¿sabes? O sea, hay que, obviamente, ya no vamos a ganar el partido ni no vamos a empatar, pero puede que ser algo. También somos una selección seria y que, ok, nos estás pasando por encima, pero tampoco te burles o tampoco queremos hacer el ridículo de más, ¿no? Que no hay cómo tapar el ridículo que hicimos, ¿no? Hemos estado viendo en la Eurocopa, Islandia, Gales, que juegan en equipo, en conjunto, que repiten la misma alineación. ¿Qué tanto el fútbol mexicano necesita hacer eso, sobre todo contra potencias como fue o es la selección chilena? Es relativo, porque a lo mejor con el Chepo también siempre jugábamos los mismos y se le criticaba que por qué no cambiaba, ¿no? Y que por qué siempre los mismos y por qué siempre los mismos. Entonces, viene un entrenador que viene con otra idea y de tanta variante y de modificación de un partido a otro y también dice, ay, pero es que por qué cambia tanto. Entonces, en México hoy en día, la verdad que lo que nada nos gusta, ¿no? Y después, ninguna de las dos han sido capaces de darnos resultados, ¿no? Como tácticamente. Y yo creo que pasa por acá arriba a nosotros, los mexicanos, y no de este partido, ni no de... Tenemos una historia muy larga y de muchas cosas que han pasado en el fútbol mexicano que yo creo que no ha sido por talento, ni por falta de ganas, ni por querer ganar, sino pasa por algo mental que no sabemos cómo quitarnos los partidos importantes, quitarnos ese peso de historia o ese peso de decir, somos los mexicanos y ya es hora de cambiar la historia, ¿no? Y cuando estamos ahí, algo pasa y, como tú dices, o nos achicamos o no somos capaces de tener esa tranquilidad para poder trascender, controlando los últimos cinco minutos, ahora contra Chile un partido importante y nos vamos para atrás y para atrás y para atrás y a todas las elecciones pasa, ¿no? Yo por eso a veces me sorprendo con todos los exjugadores y exseleccionados que hablan. Yo digo, tú tampoco conseguiste nada con la selección, ¿sabes? O tú tampoco fuiste capaz de cambiar la historia para México. Entonces, estamos igual, somos igual tú y yo y en vez de criticarnos y en vez de meternos como nos metes, ayúdanos a cambiar la historia, ¿no? Es mi punto de vista muy personal. En tu conferencia el lunes saliste a defender a Osorio, que todo el mundo estaba esperando el momento de que perdieran. ¿Por qué? No, porque es el entrenador que tenemos hoy en día y porque lo tenemos que defender y porque yo creo que dentro es un entrenador muy capaz. Osorio yo creo que a nosotros nos ha demostrado que es un hombre diferente a lo que hemos trabajado totalmente, que hemos venido trabajando con los mismos ideas durante muchos años o por lo menos los diez años que yo tengo en selección. Ha sido más o menos casi lo mismo, la misma idiosincrasia que hay en México y él venía un poco con la cabeza de otro lado. Se está adaptando también, yo creo que todavía a la idiosincrasia de nosotros. Y que bueno, que en el tema de fútbol es muy bueno. Que sí, es algo dramático, un 7-0, Chile. Yo no estoy defendiendo eso. Yo lo que digo que, ok, vamos... En México, si por sí nos cuesta trabajo tener una continuidad con entrenadores de trabajo para que en largo plazo se puedan tener frutos. ¿Qué le dice el capitán de la selección mexicana a todos sus aficionados de un 7-0, la peor derrota en la historia de la selección? Que si a ellos les dolió, a nosotros nos dolió mucho más. Más allá de lo que se pueda pensar, lo que se pueda decir o lo que lo podamos transmitir dentro del campo. Es que no tengo cara para yo decirle algo a la gente o decir algo a la prensa. Es que eso fue un desastre. Y como tú dices, la peor derrota en la historia de la selección y ser parte de ella, pues imagínate. Entonces, por lo menos de mi parte como capitán, decirle que estoy igual o peor que ellos. Para todos en la familia del fútbol que no quieren Osorio, ¿qué mensaje les dirías? Pueden no creer en Osorio o no, que crean en la selección nacional. Hay que darle todo el apoyo a toda la gente que no cree. Es un buen entrenador. La verdad que para mí, en lo particular, estoy aprendiendo muchísimo de él a estas alturas. Y que el grupo confíe en él y que le pedimos que también ellos confíen en él. Y te digo, más que en él, en la selección mexicana. Que es lo más importante y está por encima de cualquier entrenador y de cualquier jugador. Andrés Guardado, se agradece la autocrítica, pone dos casos totalmente opuestos. Dice, con el Chepo se le criticaba porque no cambiaba. Bueno, Chepo dejó perdida la eliminatoria a visita recíproca para el Mundial. El otro extremo, Osorio, te meten 7-0, histórico. Yo insisto, agradezco la autocrítica y yo me quedo con dos ideas. Les quiero preguntar a ustedes con qué se quedan de lo que escuchamos. Cuando dice, mentalmente nos venimos abajo. Y cuando dice, pasa por acá arriba. Yo en eso me quedo. No, sin duda. Sin duda. Yo creo que es incomparable lo del Chepo. Finalmente este hombre, sí, es la peor goleada en la historia. Pero, ¿precedía de qué? De nueve triunfos, un empate. Una derrota catastrófica. Pero bueno, en un proceso, como quiera que sea inicial, poco tiempo, desconociendo a cierto punto el medio, adaptándose a las circunstancias, sorteando una serie de cuestionamientos, particularmente creo que la gran mayoría injustos, porque el hombre tiene un currículum y sus resultados ahí están. Los ha conseguido y los ha conseguido a base de trabajo, de prepararse, de superarse, etc. Y bueno, el hecho de que hable tan bien un jugador como Guardado, con el recorrido que tiene, porque Guardado, digo, para nada, es un improvisado, es un jugador de convocatoria recientemente, es un jugador con una trayectoria y con una serie de tengas. Entonces, a mí me parece que está exactamente en el punto clave. El problema del jugador mexicano pasa más por acá que por otra cosa. Ahí le das en la clave. Yo aquí lo apunté, Ciro. Curiosamente, fíjate cuántas veces habló de lo que tenemos aquí todos, ¿no? Arriba. Primero dice, entre varias cosas, pero siempre hablando de la mentalidad. Dice, la mente jugó una mala pasada. Esa es la primera, refiriéndose a la mente. Luego dice, mentalmente nos vinimos abajo. La segunda. La tercera dice, de la cabeza empezamos a no funcionar. La tercera. La cuarta dice, a pensar, esto ya valió. Cuando empieza a darse la goleada, cuando se genera el tercer gol, cuando explica lo de que pierden la pelota en la salida. Luego dice, pasa por acá arriba y se señala acá. Luego dice, pasa por algo mental. Hablamos de una, dos, tres, cuatro, cinco. Luego dice, pasa por algo mental que no sabemos cómo quitarnos. Estamos refiriéndose al futbolista mexicano. Al antecedente. O sea, estamos hablando de que, entonces aquí, nada más para terminar la idea, Juan, parece que aquí el tema, porque también habla de que técnicamente el jugador mexicano tiene calidad, que es solidario, parece que el problema del futbolista mexicano viene acá. Y luego se refiere a los excompañeros, diciendo, ojalá y nos ayuden, porque somos igual. No han conseguido ellos nada por encima de lo que nosotros hemos conseguido. Yo creo que esta selección, digo, más allá de la Mejía Varón, con la buena participación en Copa América, pues el mundial también, te vas con Bulgaria. Tengo a deber. O sea, digo, quedas a deber. A ver, yo, cuando oigo lo de la mente, lo de la mente, lo de la mente, haz de cuenta que fuéramos, de veras, si nos creemos eso de los ratoncitos verdes, yo, honestamente, honestamente, el que te gane, lo del 7-0, digo, es indiscutible y ya lo dijo Guardado. Pero el que te gane Holanda en un mundial, el que te gane Alemania en un mundial, está dentro del script. O sea, la realidad es que el mexicano, yo cuando veo a los boxeadores, mexicanos, campeones del mundo, o sea, que me digas que la mentalidad del mexicano no funciona como deportista profesional, pues yo tengo mis dudas, tengo mis asegúnes. Hay quien le guste, quien recalca que todos los fracasos de México tienen que pasar por un tema mental. A veces te supera el rival. Pero te lo dicen los que están dentro, ¿eh? Lo dijo Guardado. Lo dice Guardado, es el tema, ¿no? Guardado está hablando del 7-0, ¿no? No, pero habla de lo que ha pasado. Generalmente puso el ejemplo de Holanda, por ejemplo. O sea, ¿tú crees que esta selección, tú crees que esta selección en Maracaná con Brasil, en el 54 o en el 50 creo que nos metieron 4-0? O sea, sí ha habido un cambio. Pero sí creo, Juan Carlos, que se le pudo haber ganado a Holanda. Sí creo que también se le pudo haber ganado a Alemania en un mundial. Sí creo que tampoco era para un 7-0. Eso lo podemos ver. Y sí me parece a mí que tiene mucho que ver con el 1-0. Bueno, esa es la fase. Esa es la fase. Es decir que la mente en todo es la fase. Por eso, Rafa, fueron mejores que Holanda durante gran parte del PSO. A ver, a ver, tiempo fuera, uno por uno. Te rebasa el rival y punto. Muchas veces no es la mentalidad. Ahora, lo que sí, por ejemplo, hay exjugadores que se burlaron. Hay exjugadores, salió el Gonini Vázquez allá, a decir, nosotros el 6-0 con Alemania lo hicimos con más personalidad. O sea, esas cosas no sirven. Eso es parte de la idiosincrasia del mexicano. O sea, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Yo con lo que me quedo es precisamente con el capitán de la selección diciendo creo en este hombre, creo en Osorio, para mí es un buen técnico. Héctor. Hace muchos años Rafael García, que es crítico de la France Press, decía que hay una fragilidad anímica del futbolista mexicano cuando compite y él hablaba de que nos habíamos convertido en el eterno adolescente del fútbol mundial. Esa es una descripción así medio acrítica. También decía Octavio Paz en el laberinto de la soledad, escrito en 1957, hablaba de que al mexicano más que el brillo por la victoria le conmueve el interés ante la adversidad. Entonces, yo sí creo que hay un cambio, pero es un cambio muy lento en la mentalidad del competidor que sale a competir con posibilidades de ganar. O sea, yo veo al jugador mexicano que futbolísticamente compite de igual a igual con muchas selecciones, inclusive ya con las potencias. Veo que físicamente compite también de igual a igual contra muchos y algunos lo superan. Algunos lo superan, claro. Entonces, ¿en dónde está el kit de este asunto? ¿Dónde falta ese centavo para el peso? En mentalidad. Yo también lo creo. En esos momentos... O en calidad. No, en esos momentos. Porque muchas veces era la calidad para competir. Pero no solamente hablo de los jugadores, también hablo de los entrenadores, que han tenido que tomar decisiones importantes. Javier Aguirre, 2002. Porque saca al minuto 28 a Ramoncito Morales, ¿no? A Ramoncito Morales. Mejía Barón, que no hace el cambio de Hugo Sánchez, lo que tú quieras. Aguirre, el bofo. Aguirre, el bofo también, que lo lleva... ¿A quién le tendríamos que ganar? ¿A Argentina, Holanda, Alemania? No, no, no. Por eso hay que competir. Nos puede ganar a muchos. Es lo de Chile ahorita. Tienen más calidad. Chile estaba dentro del presupuesto perder. Es una selección mejor que la nuestra ahorita. Sin duda, es la mejor de América. En ese momento. No de esa forma. No de esa forma. No de esa forma. La forma en que perdimos, se rompe tajantemente la idea de un progreso. Pero sí hay progreso. O sea, tal vez nos falta ese gramo de cerrar los partidos, de nivel competitivo, del día de Holanda, no dejar que nos saquen ese partido. A que no te acabes. El miedo a la victoria. El miedo a la gloria. Yo no lo veo como miedo. Yo lo veo como algo para estudiar y tratar de encontrar respuesta. Y yo también encuentro muchos futbolistas que son unos a nivel de clubes y que a la hora de que se ponen la camiseta de la selección, no es lo mismo o bajan uno o dos peldaños. Bueno, Gulli Peña. Gulli Peña, por ejemplo. En este mismo torneo, en este mismo partido sin ir más lejos. Por eso los Cuauhtémoc, los Jared, que cuando se ponían la camiseta de la selección, marcaban diferencias. Para bien. Para bien, claro. Iban, daban un salto para arriba. Son contados. Pues ahí es donde, dice Guardado, también estamos en lo mismo, ¿no? También Pauhtémoc y Jared también lo pasaron. Y tampoco ganaron nada, dice. Sí, pero a mí me parece que hay que ser un poco realista. Claro que tiene mentalidad el futbolista mexicano. O sea, cuando México ha estado cerca, cerca de poder conseguir el logro importante, generalmente se ha presentado que el rival no está en su top, en su nivel. O sea, Holanda, digo, no sé la apreciación de ustedes. Está fundida. Holanda el primer tiempo fue un desastre contra México. Y México fue mejor, claro. A México le faltó la autoridad, la personalidad. Para meterle más. Todo lo que distingue a las grandes elecciones. Claro, claro. Como para... Aprovechan esa situación. Y esa situación, si nos vamos al Mundial de Francia, le faltó contra Alemania. Claro. Cuando se había puesto adelante. Y si nos remitimos a otras actuaciones, siempre, siempre viene acompañado de lo mismo. Ahora, México sí está para competir por todo lo que representa en general la infraestructura del fútbol mexicano, el desarrollo que ha tenido el roce internacional. Sin embargo, vamos a ser realistas, no tenemos la calidad de jugadores que sí tienen las grandes elecciones. Más allá del 7-0, que es un tremendo... O sea, el golpe de calidad está muy difícil que se pueda conseguir dar si tú no estás respaldado con jugadores como, por ejemplo, voy a ejemplificar con algo que fue clarísimo, España, que vivió históricamente una situación similar a la de México. Cuando apareció Xavi, Iniesta, Iger Casillas... Iniesta, Iger Casillas... Iniesta, Iger Casillas... Iniesta, Iger Casillas... Iniesta, Iger Casillas...